Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En este te voy a hablar de qué está pasando con las empresas Fintech en México. Vamos a hablar de cómo está evolucionando el mundo de las finanzas y la tecnología en América Latina y platicar acerca de algunas empresas en las que puedes invertir. Te comento, en la descripción del video voy a compartir todas las empresas que estoy utilizando con las que vengo trabajando desde el año pasado. Ahí puedes checarlas, ya nada más le das clic y bueno, si quieres empezar a invertir directamente ahí puedes utilizar esos enlaces y de esta manera pues nos apoyamos. Si utilizas los enlaces que están en la descripción del video, me ayudas bastante para seguir creciendo aquí en la comunidad. También te comento que este próximo 30 de marzo voy a estar ofreciendo un seminario de empresas Fintech. En este seminario vamos a hablar de estas empresas que te acabo de mencionar en las que te digo que estoy invirtiendo. Empresas como Dupla, Yo te presto, Empresas como Prestadero, Bitso y algunas otras más. Vamos a hablar desde cómo aperturar una cuenta, cómo poder empezar a invertir, qué rendimientos se pueden recibir durante el periodo de tu inversión, cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en estas plataformas y bueno, todo esto para que tengas un panorama más amplio si invertir o no invertir en este tipo de empresas. Entonces, si quieres formar parte de esto, ahí te dejo en la descripción del video mi correo para que me hagas llegar tu información y bueno, yo te responda con la descripción de todo esto. Te comento, estoy trabajando nada más con un pequeño grupo de personas. Esto es para 5 o 10 personas máximo, ya está casi lleno. Ya tengo el grupo de personas con las que voy a trabajar. Y esto lo quise hacer, ¿por qué? Porque nos vamos a enfocar a darle con todo. Uno a uno vamos a estar trabajando directamente para entender cuáles son las oportunidades que podemos aprovechar en este momento y cuáles otras se pueden prestar en un futuro. Entonces, te digo, va a ser una atención bien personalizada para aquellos que quieran participar. Si te interesa, bueno, pues aprovecha. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar aquí con el artículo. Dice, México supera la barrera de las 300 startups fintech y refuerza su posición como segundo ecosistema fintech más importante en América Latina. ¿Ok? Aquí estás hablando que estamos creciendo todos los días en el tema fintech con los startups en México. Un aplauso para los emprendedores, aquellos que están arriesgando en crear productos o servicios con los beneficios para beneficiar a toda la población aquí en América Latina. Entonces, dice por acá, en tan solo 12 meses nacen en México 125 nuevas startups. Estás hablando que se está consolidando su posición como uno de los principales ecosistemas fintech de la región en América Latina. Impulsado principalmente por el crecimiento de los segmentos de tecnologías empresariales para instituciones financieras, trading y mercado de capitales, gestión patrimonial y puntaje alternativo e identidad y fraude. Bueno, pues sí, aquí estamos hablando de que México viene siendo un país pionero con esto del tema fintech, finanzas y tecnología. Definitivamente nos estamos adelantando a todo el continente americano. Quiero decir que, bueno, solo Canadá y Estados Unidos podrían, bueno, aquí tenemos también a Brasil, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, que están adelante de nosotros. Pero definitivamente es una oportunidad muy grande la que tenemos los mexicanos en tener todas estas opciones con las cuales vamos a poder trabajar y aprovechar de estos servicios, ganar dinero invirtiendo en plataformas o aprovechando de los servicios que ofrecen estas startups. Dice que actualmente el sector financiero se encuentra en pleno proceso de transformación e innovación. Un proceso caracterizado principalmente por el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Entonces, totalmente de acuerdo, cuando empecé a compartir de este tipo de videos aquí en YouTube, en mi canal, me di cuenta de que estábamos en un proceso de evolución. Todo este mundo del tema de finanzas está revolucionando. No solo empezó en el 2009 con el tema blockchain, yo creo que ese fue la punta del iceberg, ya que ahorita a la fecha se está adaptando todo esto de una manera más normal y más real en nuestro país. Entonces, dice que esta disrupción que comenzó en geografías con mercados financieros muy sólidos como Londres y Singapur, ha llegado en los últimos años a prácticamente todo el mundo y América Latina. Sí, definitivamente esto no inició aquí en nuestro continente, esto inició en Europa y en Asia. Y bueno, claro que ellos son países que están, estos países están mucho más adelantados que en México, pero sin duda alguna estamos en un pleno crecimiento y todo está transformándose en el mundo de las finanzas. ¿Qué es lo que vamos a obtener de todo esto? Pues que va a haber mucha oferta de diferentes plataformas e incluso yo sé que tarde que temprano vamos a llegar al Seven o al Oxxo y vamos a pagar con el teléfono. Los bancos van a tener mucha competencia. ¿Por qué? Porque ya va a haber empresas crowdfunding con las cuales vamos a poder conseguir préstamos para nosotros, préstamos para nuestro negocio. Y bueno, esto la verdad que se va a poner más y más interesante cada vez. Dice por acá que muestra de la sólida transformación que ha estado experimentando el sector financiero en la región son los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones realizadas por Finovista. Aquí en Finovista puedes encontrar esta información por si quieres buscar el artículo. Dice los principales ecosistemas fintech de América Latina. En el último año hemos comprobado que la gran mayoría de los ecosistemas fintech de la región han experimentado tasas de crecimiento en torno al 50%. A día de hoy ya se han publicado estudios en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Perú, así como radares concretos sobre startups extranjeras presentes en América Latina. Exactamente. Aquí estás hablando que todo mundo está tomando ventaja de esto y estamos creciendo a doble dígito. Sin duda estamos creciendo a doble dígito. Las compañías, por ejemplo, las que yo he compartido por acá, que las encuentras aquí en la descripción del video, estás hablando que están creciendo un 50 a un 100% anual. ¿Por qué? Porque cada vez más personas como tú y como yo estamos utilizando de estos servicios. Y quiero decirte que este es el inicio, ¿ok? Aquellas personas que empecemos a hoy, de aquí a 4 o 5 años vamos a ver realmente los frutos. En los últimos años, México ha dado grandes pasos para avanzar en el desarrollo de la innovación fintech y situarse como uno de los potenciales fintech hubs a nivel mundial. Hace tan solo un año, el país se posicionaba como el mayor fintech de la región con 238 startups. Y bueno, pues esto incrementó hasta alcanzar 334 startups fintech. Lo que nos deja por detrás de Brasil. Brasil viene siendo el país número uno porque tiene alrededor de 400 empresas fintech. Desafortunadamente ellos no tienen ley fintech, nosotros sí, entonces creo que ese es un plus. Pero sí, México va muy adelantado. Brasil definitivamente es una economía que crece y crece y que está ofreciendo también muchas opciones de inversión. Pero México se posiciona en los primeros lugares. Y bueno, sí, estoy dándome cuenta de esto también desde el año pasado. Estuve en unas conferencias en México, en la Semana Nacional del Emprendedor. Y estás hablando que nunca había habido exposiciones, ha habido ferias de fintech. Entonces el año pasado me di cuenta que se presentaron más de 10 compañías, hablando de innovación, de finanzas y tecnología. Y ahí es donde me di cuenta y dije, ¿sabes qué, cabrón? Esto ya viene con todo. De aquí en adelante cada vez más personas van a tomar oportunidad o van a crear conceptos como estos que estamos viendo. Entonces yo creo que estamos naciendo en este tema de fintech. Creo que le falta mucho, mucho todavía a México. Y me da mucho gusto también leer estos artículos, ya que confirma todo lo que he venido estudiando desde hace años. Actualmente los segmentos principales en México del tema fintech vienen siendo los pagos y remesas, dice por acá, abarcando el 23% del total de las startups, que son 75 en este rubro. Los préstamos con un 22% del total, con 74 startups. La gestión de finanzas empresariales, gestión de finanzas personales, crowdfunding, tecnologías empresariales para instituciones financieras. Y bueno, también estamos hablando de segmentos emergentes como los seguros, gestión patrimonial, puntaje alternativo, trading, capital de mercados y banca digital. La verdad que leer de estos temas y hablar de todo esto me llena de satisfacción y se me hace muy interesante. Porque imagínate que vamos a poder comprar nuestro seguro aquí de nuestro teléfono. ¿Sabes que necesito un seguro médico? Pues ahora, pum, lo compro aquí en el teléfono. O quiero empezar a comprar en bolsa. Bueno, pues igual, aquí ya tengo esta plataforma, ¿no? Todo está evolucionando. Definitivamente todo está evolucionando en nuestro país. El sector financiero va a cambiar, va a seguir cambiando. Y quién sabe hasta dónde vamos a llegar. También, no sé, por ahí estoy viendo de algunas empresas que, bueno, como Apple, Facebook, Amazon, que están creando sus propios, sus propios activos digitales, sus propias divisas. Entonces, wow, esto, la verdad, si creíamos que ya íbamos bien adelante, realmente no hemos visto nada. Entonces, pues esto es más o menos lo que está sucediendo en México. Vienen compañías de todo tipo de segmentos que nos van a estar ofreciendo cosas muy interesantes. Entonces, pues así, nada más, te quise compartir esto lo que estamos viviendo. Si quieres conocer más del tema, escríbeme ahí a la dirección que dejé en la descripción del video. Voy a seguir compartiendo esto. Voy a seguir tratando de ayudar a todos aquellos que me ven aquí en el canal con la finalidad de que tengan un panorama mucho más amplio y puedan decidir cómo poner a trabajar su dinero. Entonces, si te gustó el video, dale like, ayúdame con un like, por favor. Suscríbete al canal. Y, bueno, pues espero verte en el próximo video. Que estés muy bien.